el día de hoy le tengo un súper un packing de las hermosas pestañas corridas que tenemos disponible para solamente maquillistas o solamente mayoristas que quieran incursionar o ya vendan el tema de las pestañas corridas entonces si nunca has visitado mi canal te invito a que te suscribas y si tienes preguntas en la cajita de comentarios sígueme en el un paquete este es el nuevo parking de las hermosas pestañas que son de cabello natural pestañas hermosas que solamente están se entregan en 7 días aquí en república dominicana vamos a hacerle un hermoso estos son las pestañas estas pestañas como pueden ver son de cabello natural tailandés aquí están miren qué suavecitas tenemos más de 200 modelos de estas pestañas entonces están disponibles en nuestra tienda virtual y pueden solicitar el catálogo porque solamente es por catálogo que se están vendiendo las pestañas bien se envía un catálogo a las personas y solamente es por docenas que ahora mismo las tenemos disponible hay más de 200 modelos a escoger aquí está este modelo que a mí me encanta miren qué bellas están la voy a abrir miren qué suavecitas para estos maquillajes que son super glam aquí hay las famosas pestañas que son individuales en grupo también tenemos disponibles que son 3d estos son miren qué bonitas también que no son de esas pestañas que son duras y enviamos también a todos eeuu y américa latina aquí están estas son las pestañas pueden ordenarla todas en vanessahersupply.com donde aceptamos pagos por paypal y reciben en república dominicana en bim en paz o su dirección favorita de miami si tienes más preguntas puedes hacerlas en la cajita de comentarios y suscribirte a nuestro canal bye bye y